Esto es Charlas de Fútbol y hoy hablaremos del Colombia-Inglaterra. ¡Comenzamos! Bueno, antes de nada, no es Juan, no es Guille, es Marcos Durán. ¿Qué tal? Encantado. Hemos traído a un argentino para darle un poco de vida, porque Juan y Guille, la verdad, les falta un poquito de vida. Bueno, lo primero, Argentina pudo pasar a cuartos, pero vamos a hablar primero de Colombia. Vamos a hablar de Colombia. Muy sufrido la derrota de Colombia en los penaltis. Es cierto que el gol de Jerry Mina les dio mucha vida, pero ¿cómo caen al final? Ese fallo de Uribe yo creo que lo cambia todo. Sí, el fallo de Uribe, la verdad, que después de que falle a Inglaterra en su penal, tiene la oportunidad de ponerse por delante, y eso es muy psicológico. Los penales son psicológicos, es importantísimo en la partida mental. Tú decías, antes de que directe Vaca que falle el suyo, Dayer era lo más fácil, era lo más complicado el que lanza a Vaca que el que lanza a Dayer. Claro, en esa situación, si primero falla Inglaterra, vuelve a fallar Colombia, Vaca tiene la presión de poner por delante a su equipo de nuevo. No lo pone. No lo pone, y Dayer, si lo falla no pasa nada porque hay otro. Sí, pero tiene toda la victoria en sus manos. Y al final, la tiene que tocar a Ospina, pero pasa a Inglaterra. Inglaterra no pasa con la eliminatoria desde el 2006, que eliminó a otro equipo sudamericano, en este caso el jugador. Y la verdad, ahora tenemos una Inglaterra-Suecia que nadie podía esperar cuando empieza el Mundial. Porque yo creo que Inglaterra sí que tiene un buen equipo, Harry Kane lleva seis goles este Mundial, pero para mí, yo sigo pensando que no es nada del otro mundo. No, Inglaterra se vio en el partido durante los 90, fue mejor que Colombia, pero la prórroga desde mi punto de vista es más de Colombia que de Inglaterra. Es verdad que James, el factor James, se nota cuando no está James. Es que James no estaba ni en el maquillo, estaba en la grada. Claro, eso es lo que estuve viendo, que si James está en el banquillo, por lo menos le hace dudar al técnico. Es que viene, es que viene, es que entra James. Es que viene a dudar que entre, a ver qué puede hacer el otro técnico. Puede haber un poco ahí de juego mental, esto también es como una cantidad de ajedrez. Pero tampoco se ve que no estaba ni para hacerla entrar en calor. No, no, el directo antes fue a la grada, estaba con también señor la grada. Yo te quería preguntar, ¿Colombia, decepcionante o crees que ha dado todo lo que podía? No, no, yo creo que podré haber dado más. ¿Pienso el mismo? Yo creo que tenía que haber dado más, sobre todo jugadores experimentados, que tendrían que haber dado un paso al frente. Es verdad que empieza el Mundial complicado, con una roja en el minuto uno, un penal en contra. Carlos Sánchez que ha estado mal, hoy también ha estado mal. Carlos Sánchez se equivoca contra Japón, que hace que Colombia le vaya todo un poco al revés. Pero luego hoy se equivoca también, saca una amarilla, hace un penalti. El penalti, el gol que marca Harry Kane es por un penalti, Carlos Sánchez. Sí, si el partido estaba igualado y, bueno, te podías decir, en el fútbol profesional y más con esta del bar, hoy en día, no podés hacer un penalti de esas intenciones. Esos jugadores profesionales no pueden hacer esas cosas porque son errores de alevines. Y ahora con la eliminación de Colombia, a los hispanohablantes nos queda solo Uruguay. Había ocho selecciones hispanohablantes antes de empezar el Mundial y queda Uruguay en cuartos de final. Para mí sorprendente, completamente. Uruguay no es una sorpresa que Uruguay esté ahí. No, para nada. Para mí es el mejor equipo, como bloque, junto con Brasil, que también tiene un equipo bien formado. Pero como equipo, en toda su palabra, en toda su dimensión, Uruguay es el que mejor lo representa. Y ahora vamos a hablar del otro partido de hoy. Poco que contar, la verdad. Suecia, para mí, merecedor de estar en cuartos de final. Fue mejor que Suiza. Marco Forsberg, con un poco de suerte, da a la cancha y la pelota. Te dicen al principio del Mundial que Suecia y Rusia están en cuartos de final. ¿No te lo crees, Marco? Sí, no, no, no. Lo de Suecia es increíble. Es verdad que los datos que están saliendo son que Suecia se carga ahora en la fase clasificatoria, se carga a Italia en la repesca, ahora se carga a Alemania en la fase de grupos, aunque pierda con Alemania. Pero es verdad que Suecia tiene una cosa muy clara, que es el apartado de equipo que decíamos con Uruguay es muy parecido. Suecia sabe a lo que juega. Forsberg da menos de 40 toques a la pelota hoy en el partido. Y es el mejor. Y es el mejor. Hay dos jugadores de Suecia que nada más que superan los 40 pases y tienen menos de 50. O sea que el equipo sabe lo que juega, sabe lo que tiene, sabe cómo exprimirlo y para mí eso es de admirar. ¿Y Suecia o Inglaterra de cara a semifinales? ¿Quién crees que pasa? Viendo los dos partidos, creo que Suecia tiene las cosas más claras que Inglaterra. Yo creo que individualidades, Inglaterra le gana, eso es. EIN, si está bien, tiene tres semifinales. Pero de verdad que la defensa de Suecia, de los centrales, está defendiendo muy bien Suecia, muy compacta. Es verdad que sufren algunos con base del partido, pero yo creo que la confianza que tienen esos jugadores ahora mismo le puede dar un plus extra. Y en el Mundial... Eso te cambia todo. Hablabas antes de Uruguay y de Brasil como bloques. ¿Crees que son las dos favoritas? ¿Metes a Francia en las favoritas? ¿Ya quedaron sus selecciones? Para mí, Francia, Uruguay y Brasil, ese lado del cuadro tendría que salir el campeón del mundo. Sí, sí. Obviamente lo de los lados del cuadro hoy en día ya no va a salir porque desde que el segundo partido del grupo es un caos. Pero para mí entre Brasil y Francia está el campeón y Uruguay en un segundo escalón porque es una hipotética sin final sería... Francia-Bresil, Uruguay-Bresil. Claro, de ahí, de esos tres puede salir el campeón. Pero ojo con el otro lado que puede ser una sorpresa. Pero hace quizás. El Mundial está increíble. Bueno, yo quería decir una cosa. Marcos, nos vienes con la camiseta de Dybala. A ver, Roberto, un segundito. ¿Crees que Dybala tendría que haber tenido más minutos para que Argentina quizás estuviera en los cuerdos? Sí, Dybala tendría que haber jugado más minutos, sobre todo en el último partido contra Francia. Era un equipo que te iba a luchar mucho y faltaba genialidad, faltaba un poco de inventiva. Y es un pecado que Argentina haya prescindido de Dybala durante todos los días, porque jugó menos de 20 minutos. ¿Crees que Argentina es decepcionante? Yo creo que la fase del grupo sí, el partido ante octavos no. ¿Qué nota le pones a Argentina en este Mundial? No, a Argentina le pongo no llegará a otro lado. Yo, desde mi punto de vista, a los jugadores les reprocho pocas cosas, porque el proceso es complicado. Y es verdad que reprocho muchas cosas al cuerpo técnico y a Zafari en la cabeza. O sea, a los jugadores les doy una nota, pero al cuerpo técnico y a Zafari les bajo la nota. Bueno, pues nada, chicos, comentad si preferís a Marcos Durán en lugar de Juan y Guille. Un poco de ahí, un argentino. El otro día teníamos a Navarro Uruguayo, yo teníamos a un argentino. Bueno, nada más que tengamos a gente de Sudamérica, que Juan y Guille, que no tienen la misma gracia. Tenéis sus redes sociales aquí abajo. Y una cosita más, tenéis un vídeo de Salud al Fútbol en el que hablamos ruso. O sea, yo hablando ruso. Ahí lo tenéis en la cajita de descripción. Y nada más, un placer que te haya pasado por aquí. Muchísimas gracias, Andrés, y un saludo a todos. Un saludo a todos. Y aquí hay una tradición que yo me voy antes. Vas a quedar tú solo y yo me voy, ¿vale? ¿Tú te quedas aquí en el medio? El canal es tuyo. Vamos a estar en el caso. Eso es. Muchas gracias, Andrés.